Muy buen amigo gamer, estamos con el juego Skull All Brick Vamos a reanudar 4.1, Cavedad Que vaya nombre tiene Cavedad Vamos a darle aquí No sé hasta qué punto tengo bastante munición Bueno, tengo francotirador, que me lo quité por la pistola No sé si me conviene o no me conviene ¿Esto qué? Veo puntitos de luz por todos lados A ver Que no tenga que ir hasta allí Vale ¿Y todo esto qué es? Munición de algún tipo de arma, pero no sé cuál Bueno, estamos en el capítulillo 4 En el primer episodio del capítulillo 4 Capítulo que ha costado llegar, eh Ha costado No digo yo que ha sido fácil Hasta que no le he cogido el truquillo Muy bien Vale, esto es Hemos vuelto a subir, tío ¿No? ¿Entonces será por aquí? ¿Por algún lado? Hay que... Ah, mira, ve Ayuda, ayuda Se lo comieron Adiós Bueno, vamos a ver qué tal No veo al tío Bueno 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 Ya ha caído uno Perfecto Otro Hay uno de los potentes, ¿no? Ahí está ¿Dónde está el tío? Mira Es que está aquí Casi las mulas, tío Parecía Ahí Se arma una manilla Bueno Bueno, ahí ya le hemos dado uno Y hay uno peligroso por aquí ¿Ve? Oh Le he quitado La La leche que me trajo Con el tema este de ¿Dónde está el tío? El guía Cuidado Uno menos El que estaba tirando precisamente la granada Le seguí Complicado, ¿eh? Bien Uno menos Vamos a ir poquito a poco ¿Qué estáis haciendo? Cuidado Bien, 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 bien 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 Que no veo al tío, Guillo Al otro no lo veo Ahora lo estoy viendo Bien, uno menos Un casco menos Y después del casco, el tío Me case las mulas, tío Ay, Dios Complicado esto Dale, ese, Guillo Que hice a casa Bien, bien, bien Uno menos Otro menos Venga, vamos, para adelante Lo más rápido posible, venga Recarguemos Venga Ya no tiene casco La alesia, aunque no tenga casco Se mueve bien, tío Bien Bien Uno menos Para acá Por cierto Este que tenía Venga, vamos a recogerlo Por si acaso Me ataca a otro Que tenga yo opción De dispararle con el mismo arma Vale, estos 4.2 Seguimos porque Ha sido muy cortito el tramo Por tanto Vamos a seguirlo Si, si hubiera Si hubiera que ir Aparecer una Una de esas cosas Creo que Tengo que estar aquí Es el enemigo Suotido porque este arma es buena con los tíos y muy mala con malísima con los con el tema venga para que no pueda encontrar otra para cambiarlo no tengo más opción bueno aquí me van a atacar seguro vaya tiene mala pinta ostras pedrín bien 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 el francotirador es genial para esto tío bien ostras pedrín el francotirador es la hostia para este tema tío ven es perfecto tío bien ¡Coverme! ¡Bien! Creo que de esta no tengo más. Pero... De esta si puedo... ¡Coverme! ¡Coverme! ¡Aquí! ¡Renade! Retirando mis pies. ¡Aquí! ¡Dale! ¡Muchas enemigos! ¡Ah! Venga, ahora mismo tengo dos tipos de armas distintas, lo cual está bastante bien Bueno, perfecto, creo que hemos cogido ahí una buena cantidad de cosas ¿Este qué punto es? 4.2 abismos, seguimos en el mismo, perfecto ¿Venid o no venid? ¿Esto no es aquí? Ah, ¿no? ¿No es aquí? Me pide aquí atrás, tío ¿Habrá que destruir esto? Se está rompiendo, ¿no? Ah, sí, sí, se rompe Bueno, me parece que no me ha dado tiempo de recargar El Ambrosía Hostia, Pedrín, tío Qué lejos Oh, Dios Muy poquito a poco Hostia, tío Vale Tío, te dan 500 veces Cuando tú solamente has dado una, te dan 500 veces Hele... Me pide aquí Los enemigos está sinks Es difícil... ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mierda! 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 La LS, tío. La LS que me trajo, tío. Qué complicado esto. Ahora, ahora, ahora. Están cayendo ahí como las moscas. Bien, bien, bien. Perfecto. El S. Esa es una manita. Habrá ahí munición, tío. Es que yo no... Por aquí, por aquí. No puedo entrar, tío. No me deja. 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 Déjame una manita, please. No sé quién me está dando, pero alguien me está dando desde lejos, tío. No sé si es desde arriba o algo. Venga. No me deja. Tiene que dispararla esto o algo. No sé lo que habrá que hacer. Voy a coger munición. No. Porque aquí... Bueno, si habéis dejado alguna. ¿Cómo hacemos esto, entonces? Vamos a ver. Tiene que haber algo aquí. No, tampoco. A ver. Quizás esto. Es que el problema es que el ADN ha caído dentro. El ADN ha caído dentro, tío. El ADN había caído dentro. El ADN había caído dentro. El ADN había caído dentro. Vale. Vale, está disparando ahí. ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está dando? Que no sé de dónde están disparando. Ah, vale. Que hay otro ahí. No se puede, tío. Y además tiene un Franco tirado al hijo de su madre. Ahí está. Friar espárragón. Tío, si no sabes utilizar el aparato ese, déjame a no. Que te hace cargo de... No hay enemigos. Enemios. Que tío más torpe, de verdad. Que el punto de mira es muy chiquitito allá aquí. ¿Ha muerto o no ha muerto? Si no ha muerto El hígado de su madre Se las da y se las pela, vamos Ahora ¡Uf! Trabajera Tío, déjame De verdad, déjame la máquina esa Me cago en la lese del bicho este Del bot Tío, ¿qué no me deja? ¿Yo cuántas veces le tengo que dar a este? ¿Ahora? A ver si explota eso Porque es que este tío no me deja Esto Ya, ya esto no Ya no, esto no parece que 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 electrifique Que no me salió la palabra, ¿vale? Bueno Que tengo que Ir en busca de más munición también Que estos son todos disparos muy largos Que ya la única que me queda Es esta y la otra Guay, pues vamos para arriba, vamos para arriba ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo vayon los석os! ¡Lo vayon los석os! ¡He conseguido ustedes! Enemes adelante. Reloading. Enemes adelante. ¡Por ahí! Reloading. Reloading. Todavía seguimos en 4.2 abismos Vale, aquí tenemos el problema De que esta arma tampoco es que tenga Una burrada de munición Vale, entonces Esta otra Solamente tengo Estas dos opciones Y que yo sepa, esta no me la recarga Al ponerme aquí, ¿no? No, por tanto, nada Me voy a intercambiar con esta Y vamos ya por ahí Y ahora se supone que por aquí no debería De haber tanta Tanta... ¡Uf! Otra vez esto, otra vez esto Pues el arma que tengo es de la más penosa Para este tema, tío Reloading Enemies ahead Reloading Vale, aquí tenemos ya... Esto podemos venirnos para acá y le den morcilla a los casarros Bueno, pues no lo hemos pasado La verdad es que va a estar con un... Bastante limpio Dentro de lo que cabe Sacarme de aquí ¿Eso que es como una visión del futuro o qué? ¿Qué visión más rara, tío? ¿Qué visión más rara, tío? Espérate, vamos a ver Cuánto estamos 4.2 abismos Si avanzamos Un poquito Seguimos estando en 4.2 4.3 Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ya sabéis, dejar vuestros like, comentar, compartir por redes sociales Y si no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita Recordad que tengo mi canal de Twitch Tweet.tv.arribeis Y que además os podéis apuntar tanto al canal como al grupo de Telegram Para el tema de los juegos gratuitos, luteos y cositas así Nos vemos, hasta la